La Comisión de Salud del Instituto Patria estamos trabajando mucho con todo el país, con todo el interior del país. Tenemos conexión por distintos medios, por WhatsApp en algunos casos. Tuvo que cambiar el sotel del WhatsApp porque superaba mucho la cantidad permitida. Lo mismo pasó con los mails, con el correo electrónico. Ya tenemos en este momento conexión y contacto con los distintos proyectos y propuestas porque además la Comisión de Salud tiene sus comisiones, tiene una de proyectos, tiene otra de recursos humanos en salud, tiene otra de salud laboral, tiene otra de salud mental, etc. Tiene otra que tiene que ver con la Constitución, o sea, de ver cómo se hace y se reforma la Constitución para ingresar los temas de salud. Se han tomado, digamos, hemos estudiado algunas constituciones que tienen cosas bastante interesantes, no para copiar nada, sino para tener una idea. Una que es muy buena es la inglesa, otra es la canadiense, otra es la de Ecuador, otra es la de Bolivia, que es muy buena para los temas de salud. Y ya tenemos un contacto con gente del interior, son alrededor un poco más de 50.000 personas que estamos conectados. O sea que esto me parece un número importante, esto va avanzando porque la situación de la salud, como ustedes saben, está muy mal, los hospitales están devastados, los médicos no quieren trabajar porque no quieren ser responsables, primero porque además no les pagan, pero además porque no quieren ser responsables de lo que pasa en los hospitales con falta absolutamente total de medios. Los servicios están vaciándose, bueno, lo que sabemos que vino a ser este gobierno, porque esto no es una casualidad ni algo que... El tema de devastar la salud y devastar la educación es claro y esto fue siempre, ¿no? Pueblo bruto y enfermo, más fácil de ser manejado, por intereses internos y externos, esto ya lo sabemos. Bueno, todos aquellos que quieran conectarse, también está la Fundación Soberanía Sanitaria, que es la dirige Nicolás Crepla, y que tiene la revista que el director es Daniel Goyal, donde se plantean un montón de artículos muy relacionados, no solo con la salud, sino que la revista tiene que ver con temas que hacen a la política en general y a trabajos en general. Ustedes entran en Fundación Soberanía Sanitaria y la revista está, está al lado de todas las revistas que se hicieron hasta ahora, que llevamos cuatro. Cinco en realidad porque un número cero, pero son cuatro revistas, números, son cuatro, está el número cuatro. Así que, si están interesados, acuérdense, Frente Ciudadanos por la Salud, entran ahí en una página donde se habla, se hablan de los proyectos, se habla, se explica absolutamente todo lo que estamos haciendo. Y la otra es Fundación Soberanía Sanitaria. Los que quieran participar no necesariamente tienen que estar relacionados con un trabajo en salud. Puede interesarles el tema sin necesidad de que tengan que trabajar en salud. Nada más. Gracias. Perdón, me olvidé de comentar algo que es muy importante. La Comisión de Salud del Frente Ciudadanos por la Salud del Instituto Patriar tiene algunos profesionales que ya fueron autorizados por el gobierno de Jujuy para ir a ver a Milagro Sá. Estamos viajando, acertándonos, van médicos, psicólogos, van enfermería, van compañeros, distintas especialidades para ir viendo cómo va evolucionando. Yo voy a viajar a la brevedad, no para verla, sino para verlo a Noro, que es el esposo que está con algún problema de una persona grande ya. Entonces, estamos turnándonos. Pero bueno, la idea es ir periódicamente para ir controlando a ver qué es lo que le pasa. El problema fundamental, nos contaba Mario Urgo, que es el coordinador de la Subcomisión de Salud Mental, es un problema psicológico. Fundamentalmente, pues todos sabemos, ahí está la clave del tema de ellos, que esto le va a producir, esto va a repercutir en su organismo. Es un problema psicológico que comienza, en los psicólogos termina repercutiendo en su organismo. Y esto es lo que estamos tratando ahorita. Bueno, quería que se enteraran de eso y hubieran eso. Sí, digo, perdón. Le pedí a Cogu Balfayi, que es el coordinador nacional de la Tupaca Marú, le hablé de la posibilidad de hacer la visita a Milagro, por parte de Cartabierta, me dijo que estaba totalmente a disposición y que era una cosa de hablarlo, de decir nosotros. Bueno, alguna vez se habló de eso, está ahí pendiente, pero tiene que tener toda la posibilidad de decidir ir a verlo, hacer una delegación o eso.